Música Si tu eres soltera Y está solita pa' mí, vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí, si tú eres soltera Y está solita pa' mí, vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Ella luce sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, será que la invito a bailar Pa' pegarme por detrás y dale buen brutal Me saca el instinto animal, tengo una sirena en el mar Y la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Tengo que buena tu taca, tu pum 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 Te voy a darte por tu pum 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 Cuando te choco mami, tu, 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 tu Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratata Una vaina loca, que me tiene loco mami Nadie como ella en mi vida, me descontrola Soy yo, estamos a solas Soy yo, soy yo, soy yo Es una vaina ratata Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón Una vaina loca, es lo que siento yo Cuando ella me toca, me late el corazón El Potro Álvarez, fue el gol Se juntaron los duros de la República y Venezuela Si tú eres soltera, y estás solita pa' mí Vamos a darme candela, pegadito ahí Si tú eres soltera, y estás solita pa' mí Vamos a darme candela, pegadito ahí Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola Un alunya sea Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Hasta la Buena Ciudad Un al nuances Un alunya sea Un aenee Gracias por ver el video.